¿Quiénes pudieron salir de la esclavitud? Parasá 34 Benidbar, Segunda Liyá, Números 1, 1, 4, 20, Aftará, Oseas 1, 10, 2, 20, 2, 1, 22, Versión Hebrea, Escritos Mesiánicos, Juan 1, 1, 2, 25, Benidbar, significa en la estepa de O en el desierto de. Lectura de la Torá Segunda Liyá, Números 1, 20, 54. Estos eran los hijos de Reuben, Rubén, primogénito de Israel, su descendencia según sus familias, de acuerdo con su casa paterna, por número de los nombres, según la cuenta de sus cabezas, todo varón a partir de veinte años en adelante, todos los que salen a la legión. El cómputo de la tribu de Reuben, Rubén, era cuarenta y seis mil quinientos. Por los hijos de Chimón, Simeón, su descendencia según sus familias, de acuerdo con su casa paterna, sus números, por número de los nombres, según la cuenta de sus cabezas, todos los varones a partir de veinte años en adelante, todos los que salen a la legión. El cómputo de la tribu de Chimón, Simeón, era cincuenta y nueve mil trescientos. Por los hijos de Gad, su descendencia según sus familias, de acuerdo con su casa paterna, por número de los nombres, todos los varones a partir de veinte años en adelante, todos los que salen a la legión. El cómputo de la tribu de Gad era cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta. Por los hijos de Yehuda, Judá, su descendencia según sus familias, de acuerdo con su casa paterna, por número de los nombres, todos los varones a partir de veinte años en adelante, todos los que salen a la legión. El cómputo de la tribu de Yehuda, Judá, era setenta y cuatro mil seiscientos. Por los hijos de Isaacar, Isaacar, su descendencia según sus familias, de acuerdo con su casa paterna, por número de los nombres, todos los varones a partir de veinte años en adelante, todos los que salen a la legión. El cómputo de la tribu de Isaacar, Isaacar, era cincuenta y cuatro mil cuatrocientos. Por los hijos de Zebulun, Sabulón, su descendencia según sus familias, de acuerdo con su casa paterna, por número de los nombres, todos los varones a partir de veinte años en adelante, todos los que salen a la legión. El cómputo de la tribu de Zebulun, Sabulón, era cincuenta y siete mil cuatrocientos. Por los hijos de Joseph, José. Por los hijos de Efraín, su descendencia según sus familias, de acuerdo con su casa paterna, por número de los nombres, todos los varones a partir de veinte años en adelante, todos los que salen a la legión. El cómputo de la tribu de Efraín era cuarenta mil quinientos. Por los hijos de Menace, su descendencia según sus familias, de acuerdo con su casa paterna, por número de los nombres, todos los varones a partir de veinte años en adelante, todos los que salen a la legión. El cómputo de la tribu de Menace era treinta y dos mil doscientos. Por los hijos de Biniamín, Benjamín, su descendencia según sus familias, de acuerdo con su casa paterna, por número de los nombres, todos los varones a partir de veinte años en adelante, todos los que salen a la legión. El cómputo de la tribu de Biniamín, Benjamín, era treinta y cinco mil cuatrocientos. Por los hijos de Dan, su descendencia según sus familias, de acuerdo con su casa paterna, por número de los nombres, todos los varones a partir de veinte años en adelante, todos los que salen a la legión. El cómputo de la tribu de Dan era sesenta y dos mil setecientos. Por los hijos de Acer, Acer, su descendencia según sus familias, de acuerdo con su casa paterna, por número de los nombres, todos los varones a partir de veinte años en adelante, todos los que salen a la legión. El cómputo de la tribu de Acer, Acer, era cuarenta y un mil quinientos. Los hijos de Naftali, Neftali, su descendencia según sus familias, de acuerdo con su casa paterna, por número de los nombres, todos los varones a partir de veinte años en adelante, todos los que salen a la legión. El cómputo de la tribu de Naftali, Neftali, era cincuenta y tres mil cuatrocientos. Estos son los cómputos que Mosé, Aarón y los líderes de Israel contaron. Doce hombres, un hombre por su casa paterna, estos fueron todos los cómputos de los hijos de Israel, según sus casas paternas. A partir de veinte años en adelante, todos los que salen a la legión de Israel. El total de sus cómputos fue seiscientos tres mil, quinientos cincuenta. Los levitas según su tribu paterna no fueron censados entre ellos. El Eterno habló a Mosé, diciendo, Mas no contarás la tribu de Levi y no harás censo de ellos entre los hijos de Israel. Ahora tú, designa a los levitas sobre el tabernáculo del testimonio, sobre todos sus utensilios y todo lo que le pertenece. Ellos transportarán el tabernáculo y todos sus utensilios, y ellos oficiarán y acamparán alrededor del tabernáculo. Cuando el tabernáculo se desplace, los levitas lo desmontarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán, cada hombre en su campamento y cada hombre bajo su bandera, según sus legiones. Los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la asamblea de los hijos de Israel, y los levitas guardarán la custodia del tabernáculo del testimonio. Los hijos de Israel hicieron todo lo que el Eterno le había ordenado a Mosé, así lo hicieron. Contenido Segunda Aliyah, Números 1, 20, 54. Este texto muestra que sólo los hijos de Israel que habían sido fieles en tres áreas, fueron dignos de salir de la esclavitud. Primero está escrito por su registro genealógico por sus familias lo cual muestra que habían sido fieles a sus familias. Si se hubieran asimilado con los egipcios no hubieran podido ser contados como hijos de Israel. Lo segundo, está escrito según nombres lo cual nos enseña que habían guardado la tradición de sus nombres hebreos sin tomar nombres egipcios. Lo tercero es que seguían manteniendo la lengua hebrea durante todo el tiempo de la estancia en Egipto. Como Egipto simboliza el sistema maligno de este siglo, lo mundano, esto nos enseña que es posible vivir cientos de años en una cultura ajena y seguir manteniendo la fidelidad y la fe en lo que el Eterno nos ha dado. Estamos en este mundo maligno pero no somos del sistema de este mundo y un día el Mesías vendrá y nos sacará totalmente de este sistema y establecerá su reino en la tierra. Otra cosa que vemos en este versículo es que cada uno fue contado en particular. La palabra hebrea que se tradujo como uno por uno es legulgelotam, y significa por sus cráneos. Esto nos lleva a pensar en el lugar donde el Yesúa fue ejecutado en un árbol, que en hebreo se llamaba gulgolet. El cráneo, la calavera, no porque ese lugar tuviera el aspecto de una calavera sino porque era, y sigue siendo, un lugar de tumbas, en el monte de los olivos en frente de la entrada del templo. Esto nos enseña que cuando el Eterno contó a los hijos de Israel tenía en mente la muerte del Mesías sufriente. Él murió por cada uno de ellos y por eso fueron contados entre los justos. Que el Eterno pueda contar a cada uno de nosotros entre los justos que van a heredar el mundo venidero, por medio del sufrimiento y muerte expiatoria de su Cordero y nuestra plena confianza en él y en su obra redentora perfecta. Comentario Segunda Aliyah, Números 1, 20, 54. 1, 20. De los hijos de Rehubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, por sus cabezas, todo varón de veinte años arriba, todo el que podía salir al ejército. Rehubén aparece primero en la lista, como si fuera primogénito, aunque había perdido su primogenitura, según una crónica 5, 1. Su arrepentimiento le devolvió el derecho de ser nombrado primero en las listas de las genealogías. La mayoría de edad civil empieza a los veinte años. La mayoría de edad moral empieza a los trece años para varones y doce años para mujeres. 1, 23. Los enumerados de la tribu de Chimón fueron 59.300. La tribu de Chimón perdió el 63% de su población en el censo que se hizo treinta y ocho años después, Números 26. Esto fue debido a la plaga que vino por causa del pecado con las madianitas, a consecuencia del mal ejemplo de uno de los jefes, Números 25, 6, 14. Esto nos enseña acerca de la importancia del impacto del ejemplo de un jefe, un líder. Por su pecado llegó una gran plaga sobre toda la tribu, por haber seguido su ejemplo. El poder del ejemplo es fuerte, especialmente en los líderes. 1, 51. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque, morirá. La palabra hebrea que ha sido traducida como extraño esar que significa extranjero, extraño, profano, bastardo. Esto nos enseña que a partir del pecado de adulterio espiritual con el becerro de oro, los hijos de Israel fueron considerados como ilegítimos, excepto los levitas, porque ellos no se habían contaminado con ese pecado. 1, 52. Y acamparán los hijos de Israel, cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos. La bandera de cada tribu representa una identidad. Cada persona se identificaba con su bandera, y cada uno tenía que relacionarse con su bandera. Había que acampar frente a la bandera y alrededor de ella. Así las banderas estaban en medio del campamento de cada tribu. Cada bandera tenía un mensaje que se relacionaba con algo particular de cada tribu. Las banderas fueron hechas de seda, con diferentes colores que correspondían a las doce piedras del pectoral del juicio del Coenagadol, el gran sacerdote. Dentro de la identidad general que uno tenga con todo el pueblo, es bueno tener también una identidad tribal. Una tribu constituye una agrupación limitada dentro de la nación, y es más grande que una familia. Podríamos comparar las tribus con las diferentes congregaciones o movimientos. Este texto nos enseña que es importante que cada miembro del pueblo tenga una identidad con su propia congregación. Cada uno debe ser parte de una congregación, donde se identifica y donde se siente en casa, entre personas que puede llamar los suyos, como está escrito en Hechos 4, 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Tienes algún grupo de personas o una congregación que consideras el tuyo, donde están los tuyos? Si no lo tienes, debes pedir al Padre que puedas incorporarte y formar parte de una agrupación espiritual que será tu identidad tribal dentro de la identidad general del pueblo. Es necesario ser parte de una congregación para poder funcionar correctamente, como está escrito en Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Estos fueron los colores y las ilustraciones de las banderas. Jehuda, color azul celeste, Tejelet, con la figura de un león. Reuben, rojo con una flor de mandrágora, parecido a un hombre. Yisajar, color negro con el sol y la luna. Shimon, verde con una ciudad, Shehem. Sebulun, color blanco con una nave. Gad, hilos blancos y negros con una tropa de soldados. Efrayín, negro con un novillo, Yesúa. Dan, ópalo con una serpiente, Shimazon. Menace, negro con un buey, Gideon. Acer, color de perla con un olivo. Benjamin, colores de todas las demás tribus con un lobo encima. Naftalí, color vino diluido con un ciervo. La bandera de Levi estaba hecha de tres colores. Blanco, negro y rojo y tenía el pectoral del juicio bordado encima. ¿Cómo podemos resolver la tensión que hay entre el individualismo y el colectivismo? Una persona espiritualmente inmadura sólo piensa en sí misma. No ve más allá de su nariz. No tiene amor, porque el amor no busca lo suyo. Una persona espiritualmente inmadura sólo busca su propia felicidad y se relaciona con otros con el fin de satisfacer sus propios deseos. Busca contacto con otros, e incluso puede hacerse miembro de una congregación, con el fin de que sus propias necesidades sean cumplidas. Pueden ser necesidades de carácter espiritual, psicológico, físico o económico. Si uno sólo busca satisfacer sus propias necesidades en una congregación es un niño espiritual. Una persona que es espiritualmente madura busca también satisfacer las necesidades de todos los que le rodean porque ama a su prójimo como a sí mismo. Está dispuesto a sacrificar de sus propios derechos para llenar las necesidades de los demás. El individualismo se manifiesta con el deseo de satisfacer el ego, pero no necesariamente como un aislamiento de los demás, sino relacionándose con el colectivo, pero siempre con el motivo egoísta de satisfacerse a sí mismo. El comunismo se aprovechó de parte de un principio en la Torah para llevar a cabo su propia visión equivocada. Es el principio de la preferencia del colectivo sobre el individuo, donde el colectivo es más importante que el individuo y el individuo deja de buscar lo suyo con el fin de beneficiar el colectivo. Con este principio se fortaleció el movimiento comunista y llegó a tener mucho poder durante un tiempo. No porque la visión comunista haya sido correcta, sino porque la manera de llevar a cabo la visión se basó en parte en un principio divino. Si una persona aprende a considerar el colectivo como más importante que ella misma, podrá llegar a formar, junto con otros que tienen el mismo pensamiento, un cuerpo tremendamente potente. El hecho de aprender a trabajar en un grupo es algo muy importante para el desarrollo del reino. Este principio vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta paraza encontramos el equilibrio perfecto entre el individuo y el colectivo, entre el individualismo y el colectivismo. Cada individuo fue contado, lo cual muestra que cada individuo cuenta y es muy importante y digno de ser tomado en cuenta. Pero el individuo se encuentra dentro de un colectivo más grande que es más importante que él. El individuo debe buscar el bien del colectivo y el colectivo debe buscar el bien del individuo. Para que Israel pueda seguir adelante como pueblo, los individuos tendrán que aprender a aportar al colectivo todo lo necesario para que se mantenga unido y vaya prosperando y el colectivo tiene que preocuparse en pos los individuos que lo componen, como está escrito en Hechos 2, 44, 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. En Hechos 4, 32, 35 está escrito. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de la don Yeshúa, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. En 1 Corintios 14, 12 está escrito. Así también vosotros, puesto que anheláis manifestaciones espirituales, procurad abundar en ellas para la edificación de la congregación. Vemos que las manifestaciones del Espíritu no son para la exaltación de una persona sino para que el colectivo, la congregación del Eterno, sea beneficiada. Hay de aquel que busca los dones del Espíritu para su propia exaltación o para su enriquecimiento económico. Necesitamos cultivar el pensamiento colectivista, sin perder la vista de los individuos. Yo me niego a mí mismo por causa del reino colectivo, para que el reino prospere por medio de mi aportación, y de esa manera yo también prospero, no porque busque lo mío, sino lo del reino. De esta manera mi prosperidad dependerá de la prosperidad del reino. En el reino de los cielos, nadie se hace rico a costa de los demás, sino todos nos hacemos ricos porque somos parte de un colectivo rico que ha aprendido a beneficiar a los individuos según la necesidad de cada uno. Un líder tiene que buscar el bien de todos los que están debajo de él. Si él favorece a un grupo reducido de su pueblo, no es un buen líder.